Ahora veamos el dueto de Manuel y Nancy y su sesión con Luciano Luna. ¡Se nos grie! ¡Oh, my goodness! ¡Wow! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué hermoso! ¡Qué buena idea, mi! La verdad, te ves divina, Nancy. ¡Wow! Ya eres todo un artista. ¡Ay, tú también! ¡I'm sorry, no! Se ves muy guapo, ¿eh? Le darte manita, mira, traigo manito. Le gané a los ochitos ahora. ¡Compá! Un mojito, por favor, sin alcohol. ¿Cómo? Ese que era el mesero aquí de eso. ¡No! Ahorita se lo traigo. Algo para usted. Te ves hermoso. Te ves muy bien. ¿Qué tal el ensayo? ¿Cómo les fue con Luciano Luna? Muy bien. Nos fue de lo mejor. Contigo aprendí. Yo creo que cuando se está cantando un dueto tiene que haber en los finales de las estrofas o por ahí en alguna parte del estribillo que pudieran cuajar algo donde fueran las dos voces. Te conocí. Y Nancy, ¿cómo te sientes tú con este makeover? ¿Te sientes bien? Yo me siento bien. Me siento contenta. Me siento especial. ¡Eres especial! Gracias. Échenle pues, muchachos. Tienen talento. Mucho talento. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Hoy, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Yo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo. Y contigo aprendí. Y contigo aprendí. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. El día en que te conocí. A la medida perfecta. Sin más ni menos. Exacto. La verdad, contrario a lo que mucha gente piensa, cómo me gusta cuando me cae en la boca, lento, como en esta... Muy bonito. Gracias. Y controlaste la voz, muchacho. Lo que pasa es que ya los nervios se quedaron en la primera presentación. Eso. Lo más perfecto de la noche hasta ahorita para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Tengo seis participantes muy nerviosos aquí atrás del escenario. ¿Quieren saber quién avanza y quién no? Claro. Les recuerdo que votaron ustedes cinco y todo el público que estaba mirando durante todo el programa. Así que en este momento voy a comenzar a llamarlos al centro del escenario y decirles cuál es su suerte. Ay, caray. Que pase, por favor, Manuel. Y que pase, por favor, Nancy. Ay, Dios mío de mi vida. Dios mía. ¿Pueden pasar los dos o puede pasar uno o ninguno? ¡No se sabe. Y yo te voy a decir. ¡Ay! Así lo es. Puede pasar uno, los dos o ninguno. Ay. Nancy, da un paso al frente, por favor. En este momento te voy a decir si continúas en la competencia o te retiras para siempre. Se queda, se queda. Te tengo que decir en este momento que tú, tú no, Nancy. No, ¿por qué? ¿Pero cómo? No. No quedas eliminada. Sí estás en la próxima ronda, Nancy. Estás en la próxima ronda. Nancy, felicidades. Sí, pero no te vayas, Nancy, no te vayas, porque en este momento vas a saber cuál es la suerte de tu compañero. Manuel, da un paso al frente, por favor. Ándale. No me asustes. Manuel, tú sí, Manuel. ¿Qué? Sí estás en la próxima ronda también, hermano. Festequen los dos, Nancy y Manuel, y están en la próxima ronda. Así es. Muy bien, muy bien. Pasen, por favor. Felicidades, señor. Gracias por sus compañeros. Felicidades, señor. Muy bien. Ahora vamos.